Si te sientes solo, sin esperanza Y piensas que aquí todo, para ti va a terminar Te diagnosticaron, que morirías Y así tu sufrías, en soledad Cuando de pronto, su voz escuchas Te dice, hijo, no te preocupes Que a tu lado, siempre estaré Yo estaré, cuando todos me abandonen Yo estaré, cuando el diagnóstico es final Yo estaré, aunque no haya esperanza Yo estaré, solo tú nunca estarás Pensabas que no estaba, ya más a tu lado Y que en algún momento, yo iba a llegar Hoy te digo que yo nunca llego a tiempo Porque a tu lado he prometido siempre estar Mi espíritu está contigo, mis brazos te cubrirán Mi amor no se ve, aunque otros se fueron ya Yo estaré, cuando todos me abandonen Yo estaré, cuando el diagnóstico es final Yo estaré, aunque no haya esperanza Yo estaré, solo tú nunca estarás Yo estaré, cuando todos te abandonen Yo estaré, cuando el diagnóstico es final Yo estaré, cuando no haya esperanza Yo estaré, solo tú nunca estarás Yo estaré, cuando no hay esperanza Yo estaré, cuando el diagnóstico es final Yo estaré, cuando el diagnóstico es final Yo estaré, cuando el diagnóstico es final Para la tuya salvar Solo recuerda, levanta tu mirada Que contigo yo estaré por la eternidad Yo estaré cuando el diagnóstico es final Yo estaré aunque no haya esperanza Yo estaré cuando el diagnóstico es final Yo estaré cuando el diagnóstico es final Yo estaré aunque no haya esperanza Yo estaré cuando el diagnóstico es final Yo estaré, no te abandonaré Aunque otros se hayan ido Aquí voy a estar Porque te amo Yo estaré cuando el diagnóstico es final Yo estaré cuando el diagnóstico es final